¡Gracias! Solo veo mi soledad Nada parece tener sentido y me echo a llorar Una semilla de tristeza que aguarda bajo tierra Sumergida en la idea de que nunca brotarás Hay un fuego que me quema, no sé qué va a pasar Un calor me envuelve entera y no me puedo aguantar Pronto rompo mis fronteras con raíces y hojas nuevas Que no temen volar, vuelan en busca de luz solar Es la vida misma con viajes y estaciones Llena de certezas, llena de confusiones Hay un fuego que me quema, no sé qué va a pasar Un calor me envuelve entera y no me puedo aguantar Pronto rompo mis fronteras con raíces y hojas nuevas Que no temen volar, vuelan en busca de luz solar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!